El auto lavado de Tom ¡Hola muchachos! ¡Eso parece divertido! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Yuck! ¡Qué desastre! El auto lavado de Tom te limpiará en un santiamén ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Sigue a Tom! ¡Él sabe exactamente qué hacer! ¡No te preocupes, bebé Amber! ¡Tom es un experto! ¡Él te cuidará muy bien! ¿Qué método de limpieza sugieres, Tom? ¡Tienes un gran centro de operación aquí! ¡Muchas maneras de limpiar los autos! ¡Hermoso! ¡Un buen cepillado definitivamente ayudará! ¿Listo para el lavado, bebé Amber? ¡Apenas puedo verte bajo todas esas burbujas! ¡Muchas maneras de limpiar los autos! ¡Muchas maneras de limpiar los autos! ¿Qué sigue, Tom? ¡Uuuh! ¡Qué manera divertida de enjuagar las burbujas! ¡Ya casi terminamos, bebé Amber! ¡Solo tenemos que enjuagar! ¡Estás lista! ¡Sí! ¡Te ves genial! ¡Una vez que te sequemos, estarás lista! ¡Oh, oh, Tom! ¿Puedes bajar un poco el poder? ¡Gracias! ¡Muchas maneras de limpiar las burbujas! ¡Perfecto! ¡Lo has hecho de nuevo, Tom! ¡No te olvides de tu tratamiento, bebé Amber! ¡Volvamos al patio de recreo! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Esa es una buena manera de decir gracias, bebé Matt! ¡Eres muy dulce! ¡Adiós, bebés! ¡Nos vemos más tarde! ¡El autolavado de Tom! ¡Hey, Steve! ¡Qué gran trabajo haces con el pavimento de AutoCity! ¡Está quedando agradable y suave! ¿Qué sucede? ¿Hay alquitrán pegajoso en todo tu rodillo? ¡Oh, querido! ¡Será mejor que vayamos al autolavado de Tom y te limpien! ¡Oh, querido Steve! ¡Mira en el lío que estás metido! ¡Detrás de ti! ¡Vámonos donde Tom! ¡Rápido! ¡Hey, Tom! ¡Steve está cubierto de alquitrán negro pegajoso! ¿Puedes ayudar a limpiarlo? ¿Puedes? ¡Increíble! ¡Vamos para adentro! ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿El chorro de agua? ¡Ok! ¡Vamos a empezar! El chorro de agua para remover el polvo y la suciedad. ¿Qué sucede? ¿No crees que el agua fría lavará todo ese alquitrán pegajoso? Bueno, ¿tienes otra idea? ¿Agua caliente? ¡Gran idea! ¡Vamos a ver si funciona! ¿También usaremos jabón? ¿De qué tipo? ¿Súper fuerte? ¡Cierra los ojos, Steve! ¡Para que no te entre jabón a los ojos! ¡Ahora puedes abrirlos! ¿Estás listo para lo que sigue en el auto lavado? ¿Listo? ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve eso, Tom? ¿Crees que deberíamos fregar más fuerte a Steve? ¡De acuerdo, Tom! ¡Vamos adelante! No te preocupes, Steve. Tom se está asegurando de deshacerse de todo ese pegajoso alquitrán. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te preocupes, Steve. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Gran trabajo, Tom! ¡Cuidado con el alquitrán! ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Nos vemos pronto, Steve! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! El autolavado de Tom ¡Buen trabajo en las aceras, Christopher! Creo que deberías ir al autolavado de Tom para que te limpien. Tienes polvo y cemento por todos lados. ¡Vámonos! Parece que alguien acaba de tener un autolavado. ¡Ahora es tu turno! ¡Adelante, Christopher! Christopher quedó lleno de polvo en su trabajo hoy, Tom. ¿Qué hacemos primero, Tom? Primero necesitas sacar todo ese polvo de Christopher con agua. ¡Eso debe sentirse bien! ¡El polvo está saliendo! Cuando mezclas cemento, creas un montón de polvo, Christopher. ¿Con qué seguimos, Tom? ¡Con las luces! ¡Buena idea! ¡No puedes conducir con las luces sucias! ¡Ahí! ¡Eso está mucho mejor! ¿Qué sigue? ¡Es el momento del jabón, Christopher! ¡Un buen poco necesario para quitar todo ese polvo y cemento endurecido! ¡Ahora es el momento del jabón, Freddy! ¡Ahora es el momento del jabón, Christopher! ¡Ahora es el momento de las escobillas! ¿Verdad, Tom? Las escobillas son más fuertes que las esponjas y son perfectos para las manchas de cemento. ¡Rabadab dab! ¡Es hora de enjuagar todo ese jabón! ¡Es hora de encender los secadores! ¡Es hora de encender los secadores! ¿Has terminado de limpiar a Christopher? ¡Buena idea! ¡Un poco de desodorante sería agradable! ¡Ese olor a polvo se ha ido y sería bueno mantenerlo así por un tiempo! ¡Guau, Christopher! ¡Te ves muy bien! ¡Y ahora hueles bien también! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Gracias por todo! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡El autolavado de Tom! ¡Qué mal día en Auto City! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Picle! ¡Hola, Picle! ¿Toda esta lluvia les impide jugar? ¡Aquí viene, bebé Héctor! ¡Está demasiado húmedo para jugar en el cielo, así que has venido a jugar al suelo! ¡Picle! ¡Charlie! ¿Van a salir a jugar con Héctor? ¡El juego de Héctor parece divertido! ¡Héctor dice que sabe dónde hay más charcos de agua! ¡Síganlo! ¡Guau! ¡Ese es un enorme charco! ¡Pero Héctor no se detiene! ¡Esperen! ¡Ha desaparecido! ¡Estamos contentos de verte de nuevo, Héctor! ¡Aunque estés muy sucio! ¡Parece que hay barro pegado en las aspas de Héctor también! ¡Será mejor que lo lleven al autolavado de Tom, muchachos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hola, Tom! ¡Las aspas del helicóptero de Héctor están atascadas! ¡Puedes limpiarlas! ¡Genial! ¡Bebés! ¡Lleven a Héctor adentro del autolavado! ¡Y Tom subirá a la sala de control! ¿Cómo vas a deshacerte de todo ese barro, Tom? ¡Buena idea! ¡Los rociadores de agua lavarán la capa superior de suciedad! ¡Es el momento del segundo paso! ¿Charlie? ¿Picle? ¿Les gustaría ir con él? ¡Muy bien! ¡Veamos lo que Tom tiene reservado para ustedes! ¿Baño de burbujas y cepillos a continuación? ¡Eso suena como la combinación perfecta para remover el barro! ¡Será mejor que se alejen de aquí, chicos! ¡Ok! ¡Salgan ustedes y que entren los cepillos! Los cepillos removerán todo ese barro que atasca las hélices de Héctor. ¡Genial! ¡El barro está empezando a salir! ¡Muy bien! ¡Veamos si tu hélice puede girar de nuevo! ¡Mmm! ¡Tal vez Tom tenga una herramienta especial para sacar los últimos trozos de barro! ¡Parece que las aspas de la hélice de Héctor necesitan más atención, Tom! ¡Mmm! ¡Tienes un palillo gigante! ¡Eso suena perfecto! ¡No se preocupen, bebés! ¡Estos palillos van a ayudar a Héctor a volar de nuevo! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer funcionar esa hélice! ¡Lo de los palitos parece haber funcionado! ¡Será mejor que te detengas ahora, Héctor! ¡O te estrellarás con el techo! ¡Excelente! ¡Ahora para el paso final! ¡Los ventiladores! ¡GENIAL! ¡Hemos terminado! Tom dice que solo hay una última cosa por hacer. ¡Y todos ustedes pueden participar en esto! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Ahora sí empieza a llover otra vez! ¡El agua resbalará por ti! ¡Así es que ahora puedes ir a jugar cual sea el clima! ¡Sólo ten cuidado de no saltar en los charcos grandes! ¡Gracias, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡emi! ¡Gracias, Tom! Gracias.